A nivel provincial nuestra bandera está estrechamente relacionada al gran caudillo guaraní de Misiones. De hecho, el 30 de noviembre es feriado provincial por el natalicio de Andrés Huacurarí. Pero el común de la gente relaciona a este símbolo con Andresito como supuesto creador. Su origen buscaba reflejar un ideario, el artiguismo, y fue utilizada con diferentes variantes a lo largo de un amplio territorio. De hecho, las banderas oficiales actuales de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones derivan directamente del pabellón de Artigas. El uso de la bandera tricolor nos lleva hasta enero de 1815 a la Batalla de Guayabos, con la victoria sobre los directoriales, la cual congratuló al artiguismo en Montevideo. La idea era poder simbolizar, reflejar el americanismo, el republicanismo, las ideas también confederales, todo en el marco de la importancia de las vertientes ideológicas propuestas por franceses como así también por norteamericanos. Pese a la instrucción detallada, dada por el protector, surgieron numerosas variantes locales. En casi todos los casos se mantenían los mismos colores, aunque su disposición podía variar notablemente. Andres Huacurarí arribó a lo que hoy en día se corresponde como el actual territorio de la provincia de Misiones entre febrero y marzo de 1815, es decir, poco tiempo después de haber sido creada la bandera. Se sabe que procedió inmediatamente a sacar todas las referencias visuales vinculadas a España y es probable que llenara ese vacío iconográfico con un símbolo nuevo. Recién el 22 de noviembre de 1815 se encuentra una referencia concreta sobre el tema. Se trata de una carta de artigas en la que refiere haber enviado a Misiones un sable y una bandera, indicándole a Andres Huacurarí que cuando ella sea enarbolada, que no sea bajada con deshonra de los orientales. En base a esto no podemos dejar de hablar de nuestra gran canción provincial. Nos referimos a Misionerita, ese himno que suena en cada acto escolar, en cada acto institucional y también protocolar que refiere a la tierra colorada. La galopa misionerita del pintor, poeta y compositor misionero Lucas Braulio Areco está inserta en el afecto popular, lo cual le confiere la identidad y representatividad además de ser un ritmo originario y vigente en la provincia de Misiones. De esta manera se convirtió en un símbolo, un símbolo no solamente musical sino que refiere a las tradiciones, las raíces de la tierra colorada, lo geográfico y por supuesto que lo histórico. Y es una de las señales más claras de la identidad misionera que se ha extendido por fuera de las fronteras provinciales, reconocida a nivel nacional, internacional y con traducción en diversos idiomas. Es así como una bandera puede representar tanta historia de una provincia, una bandera que también tiene la referencia de una canción que la hace cada vez más grande y que también simboliza, representa y explica la grandeza que tiene la tierra sin mal. Azul, blanco y rojo son los colores de esta bandera que representa a la provincia de Misiones, símbolo de lo más importante que también tiene la referencia de una canción, un himno como misionerita y que habla de la grandeza que tiene justamente la tierra sin mal. Misionerita Misionerita ¡Gracias!